San Pedro de la Cueva En San Pedro de la Cueva, allá los cuida Fabián Cambió su historia y su vida, estando en tercera edad Ahora tienen quien los cuida y quien los quiere apoyar Aún existe gente buena, que es linda de admiración No se rajan ni en pandemia, tienen un gran corazón No se rajan ni en pandemia, tienen un gran corazón Panchito y Doña Beba, no se cansan al bailar La página de la Meda, ahí los puedes mirar San Pedro de la Cueva, le llegó la bendición Gracias a la gente buena, que apoya esta labor Gracias a la gente buena, que apoya esta labor Don Panchito y Doña Beba, no se cansan al bailar Gracias a toda esa gente, que dona felicidad Aún existe gente buena, que quiere un mundo mejor San Pedro de la Cueva, les manda su bendición Aún existe gente buena, gente que quiere apoyar En San Pedro de la Cueva, de ejemplo está Fabián En San Pedro de la Cueva, el ejemplo es Fabián San Pedro de la Cueva, se ha hecho muy popular Don Panchito y Doña Beba, por su energía al bailar Panchito y Doña Beba, no es novel, es realidad En San Pedro de la Cueva, allá los cuida Fabián Cambió su historia y su vida, estando en tercera edad Ahora tiene quien los cuida, y quien los quiere apoyar Aún existe gente buena, que es linda de admiración No se rajan ni en pandemia, tienen un gran corazón No se rajan ni en pandemia, tienen un gran corazón Panchito y Doña Beba, no se cansan al bailar La página de la Meda, ahí los puedes mirar San Pedro de la Cueva, le llegó la bendición Gracias a la gente buena, que apoya esta labor Gracias a la gente buena, que apoya esta labor